Redes Telecom ha reunido a tres expertos de Alcatel Lucent Enterprise, Intel e Isinet, para analizar la acogida que está teniendo BIOD en las empresas. El fenómeno Bring Your Own Device es el nuevo reto al que hacen frente las organizaciones, que se sirven de distintas herramientas como la nube, la virtualización o SDN, para una gestión correcta de todos estos dispositivos. El CIO, y más concretamente su papel dentro de las compañías, también se ha visto afectado por BIOD, ya que debe renovar su visión para adaptarse al cambio de paradigma y para no perder liderazgo.